Creo que Juan está fuera de la convocatoria, no sé si está desde el motivo. Bueno, el motivo es que no está al 100%, ¿no? Es verdad que hemos tenido esa duda de hablar otra semana con los porteros, y bueno, el Sergio está bien, por eso estaba en la convocatoria, y hemos decidido que es mejor que vaya Inaki, porque Juan no ha podido trabajar en condiciones, y entendemos que con una semana más, pues, va a estar mejor. ¿Una vez que habrá de menos de cabeza, para hacerle la lista de 18? Sí, pero bueno, es algo ya normal, y bueno, ¿no? Es un momento complicado, cuando lo comunicas, y cuando ves que se queda gente fuera que puede estar tan bien, pero bueno, estamos para tomar decisiones en bien del equipo, y bueno, son momentos complicados, pero a su vez, lo que te digo, ¿no? Tenemos alternativas, y eso es bueno para un entrenador. ¿Y el resultado que tomas las decisiones en función del rival, o sea, en concreto en función del Atlético de Madrid? Bueno, a ver, ya sabes más o menos que me gusta visualizar un partido, o hacer un plan de partido, en base a ese plan de partido, entiendo que unos jugadores me pueden venir mejor o peor, y normalmente suelen venir por ahí, más allá de analizar la semana de entrenamientos también, como es normal. ¿Una vez tuvo que jugar el otro día, un poco, entre comillas, forzado, por la normativa, hasta que el 7 horas se queda fuera, ¿crees que todavía necesita más rodaje para la primera? A ver, Unai si el otro día juega, pues porque está bien, pero entra en un contexto, pues bueno, faltaban 15 o 20 minutos, estábamos defendiendo y entendíamos que, bueno, que la exigencia era otra, ¿no? Todavía le falta un poquito, ¿no? Entonces, veo a otros centrales que pueden estar mejor a día de hoy, pero Unai lo bueno es que de la lesión está bien, está acumulando sesiones y entiendo que pronto va a estar en su mejor versión. Recupera a esa gente, ¿no? Como Aridane, como Aroncabea, ¿no? Sí, sí, Aridane ya está bien de la lesión, ha completado toda la semana, y Facundo, pues bueno, que estaba sancionado, lo recuperamos también. Pero esa gente como ayer está sancionada, un jugador importante, el capitán, no sé cómo te puede afectar a la hora de planificar. No, pues bueno, es verdad que normalmente suele ser de la partida y es un jugador importante para nosotros, pero creo que en esa posición tenemos alternativas, estamos bien cubiertos y oportunidad para otros, no le doy tampoco demasiadas vueltas. Con la plantilla que tiene el Atlético de Madrid, ya ya ha jugado en Champions, casi, casi, bueno. No, no le doy ninguna importancia, porque creo que primero están habituados a jugar cada tres días, tienen plantilla para ello, y creo que además será un partido importante después de ganar, pues en el estado anímico seguro que están mejor ahora, ¿no? Entonces, el partido de otra semana no cambia nada y espero un partido muy difícil, yo creo que de los más difíciles de la temporada. Hay escenario, ¿no? El Wanda, el Atlético, partidos también de los que para ustedes implica. Sí, 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 es verdad, y nos queremos mostrar ahí como lo que somos, ¿no? Y es un buen escenario complicado, pero a su vez nos gusta ir a esos sitios y también demostrar de lo que podemos ser capaces, ¿no? Sabiendo de la dificultad que eso conlleva. ¿Qué partido espera se habla de dificultad, complicado? Ellos parece que tampoco, a través de su mejor momento, bueno, están a tres puntos, ¿no? Sí, pero, no sé, son el equipo menos goleado de la Lleva, lo cual quiere decir que siguen defendiendo bien. Y es verdad que llama la atención un poquito la poca eficacia, igual que están teniendo, ¿no? Pero hasta ahora, es que con los jugadores que tienen, eso cualquier día puede cambiar, como la frase del que he hecho, que hablamos muchas veces, ¿no? Y yo espero, una, que tengo Madrid impresionante, que juegue en campo rival, que nos va a dejar pensar muy poco, y nosotros somos parecidos en la idea, digamos, a ver quién se impone aquí, pero espero un partido muy complicado.